Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jorge de Ferroal.es, yo voy a mostrar este kit de yesca con encendedor del fabricante Colgans. En el interior nos encontraremos un envase totalmente transparente, que lo podemos utilizar para su transporte y lleva 8 yescas. Esta yesca es una yesca de algodón encerado, que aproximadamente tendrá una duración encendida entre 5 y 6 minutos. Otro producto que lleva en el interior, sería este encendedor, este encendedor eterno o de piedra. Lleva aquí en este lateral una piedra para encender, que sería el pedernal, aquí lleva para colgarlo, llevarlo tipo de llavero, y esto sería comúnmente llamado cerilla. Una cerilla que lleva una piedra. Aquí tendremos que añadirle combustible. Yo en este caso he utilizado para hacer la prueba gasolina de cipo, que podemos encontrar en cualquier tipo de estanco. Al llevar dentro la cerilla empapada en el combustible, pues nada más que tenemos que sacarlo. Y ya tendríamos. Como podéis ver, ya que estaba en otra posición, estaba un poco incómodo y no podía hacer fuerza. Lo podemos utilizar también tipo como vela. Ya podemos utilizar también la yesca que llevamos aquí adentro, que anteriormente la aplastaríamos y la sacaríamos tipo hebras, para que fuera más fácil en encendido y pudiéramos encenderlo mucho mejor. Espero que la información nos haya servido de ayuda. Un saludo.